Sí, buenas tardes familia, te habla Joe de acá de Orlando, Florida, código postal 32805 enseñándote esta casita nuevecita de paquete, tres dormitorios, dos baños del 2024 que te la voy a enseñar ahora, ¿no tienes vecino al lado? Estamos en el Joe Mobile, vaya, vamos a verla por dentro vamos a ver qué es lo que hay aquí, tiene garaje para un solo auto, pero está bien mira, este pequeñito barco, el balconcito aquí, aquí viene entras por este pasillo acá está la cocina veo nevera, freezer, estufa, horno, microondas, lavadora de plato, aquí está el comedor y aquí está la asada tienes el coso este aquí para que pongas un televisor ahí arriba nuevecita de paquete, nadie la ha vivido, no he entendido, tienen los counters estos, los gabinetes son nuevos vamos a decir que esta es la alacena, clamo bendición, no, vamos a hacer una más grande, esta es la más grande clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa, todo nuevecitos de paquete, eso estás comprando una casa nueva seguimos por acá y este es el máster ahí cabe una cama king sobre espacio me gustó el abanico ahí arriba mira qué lindo, aquí tiene la ducha ok, nuevecitos tienes el doble lavamanos aquí tienes el closet ahí tienes el trono vayan claro que sí que tú crees ok este sería dormitorio número uno damos la vuelta por acá aquí veo otra puerta más que es esto aquí tenemos el laundry room la lavadora y secadora seguimos por acá ¿qué es esto de aquí? otro closet más seguimos por acá ¿qué es esto? ajá el garaje mira que nítido ahí está el calentador ve qué tú crees aquí está el dormitorio número dos con su closet ok este es el baño de la casa segundo baño baño de la casa mira todo nuevecito sí está nueva la casa y este es el dormitorio número tres mucha luz natural closet grande claro que sí mira para allá qué tú crees está linda la casa ¿quieres ver el patio? vamos a ver el patio el patio vamos a ver el patio ajá ¿qué es esto? el chisme ¿hasta dónde llega tu propiedad? no sé pero basado en la verja llega hasta allí eso me imagino que todo esto que está aquí plantadito es tuyo también hay que confirmar no tienes a nadie detrás o a nadie que se vea ok tu propiedad basada en la evidencia visual es de aquí para acá ok esto es lo que este es el cantito tuyo esto aquí mira qué lindo si tú le pones un techito aquí aquí tendrías tremendo chisme le hice yo creo en las velas yo rápido le pongo una vela y este es mi cantito todas las flores que vean en este video son dedicadas a mi linda girasol mamita esas son para ti ya yo vivo enamorado de girasol llega de mí y al que no le gusta pues cambia el canal que tú crees está linda nuevo todo nuevo eso quiere decir que tiene garantía de los enseres no me imagino hay que confirmar pero solamente cuando es nuevo ya tiene garantía de de que es nueva ok bueno vamos a ver el precio cuánto tú crees que vale esta casa nuevecita de paquete mira que chulería el precio vamos a verlo tiene la nevera inteligente que es más inteligente que yo eso no la voy a tocar mira que lindo bueno vamos a preguntarle a la libreta amarilla el precio que ella todo lo sabe todo lo dice todo lo revela libreta amarilla dime el precio Shazam ajá ahí te tengo el precio 3 0 perdón 3 8 0 5 Roseboro Street Orlando Florida 32 8 0 5 es del 20 24 nuevecita de paquete al lado del downtown 3 dormitorios 2 baños 1,579 pies cuadrados o 147 metros cuadrados no pagas hecho nada nada o sea que si la compras para alquilar no tienes ese gasto y es nueva tiene punto 16 acre de terreno este listing es de Cassandra Black de Charles Rutenberg Realty Inc y Cassandra está representando al que vende la casa están pidiendo 353 mil 900 por esta casita nueva cerca de downtown Orlando la puedes comprar en cash financiamiento convencional financiamiento FHA o financiamiento por veteranos si tú quieres que yo sea tu realtor tú quieres que yo te traiga llámame soy yo Rivera realtor con Property Outlet International en Orlando Florida mi número 407 300 6318 en mi correo electrónico paraíso en Orlando arroba yahoo punto com vamos a ver el último pasa en el sitio tienes sala tienes comedor y tienes cocina uy espera voy a echar esto para atrás disculpa tienes sala ay dios mio tienes comedor y tienes la cocina acá tienes acá tienes el master cabe muchos muebles ahí tienes todo nuevo la ducha doble la mano el trono el closet si nuevecita de paquete en Orlando no te tienes que ir lejos para comprar una casa nueva no tiene hecho ay usualmente las casas nuevas tienen hecho hoy pero esta no lo tienen ahí va la lavadora y secadora aquí tienes el garaje ajá aquí tienes el baño de la casa si señor nuevecita de paquete nueva todo con garantía bueno hay que preguntar cuál es la garantía pero de nuevo hay que confirmar todas esas cosas pero la casita está nítida si te gustan estos videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal como siempre te digo soy Joe Rivera de acá de Orlando Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga